Música Se iniciaron los terceros Juegos Nacionales Mar y Playa 2017 en el municipio de Tumaco Desde la Perla del Pacífico, nuestro reportero Jonathan Buitrago nos informa Adelante Jonathan, buenas tardes Buenas tardes Stephanie, pues la salud es de la isla del Morro, exactamente en San Andrés de Tumaco En donde aquí se están llevando los terceros Juegos Nacionales Mar y Playa 2017 Aquí los vallecaucanos están teniendo una excelente representación Con jóvenes como Juan José Cano y la señorita Diana Marcela Castillo Quienes fueron ganadores de plata y oro respectivamente en la prueba de triatlón sprint individual Hablamos con ellos referente a esta victoria y esto fue lo que dijeron En San Andrés de Tumaco se dio inicio a los terceros Juegos Nacionales Mar y Playa 2017 En los que participan 22 delegaciones En una fiesta cultural y deportiva Los tumaqueños vivieron con emoción esta apertura Y agradecieron la oportunidad de ser los anfitriones Me parece importantísimo que haya tenido esta región Porque aparte de eso nos permite la integración de muchas culturas Permite que nuestros deportistas muestren sus talentos Y el que lo vive es el que lo goza Y estamos gozándonos Los deportistas también vivieron con gran alegría esta inauguración Y aseguran que ha sido una gran experiencia estar participando de estos Juegos Es una experiencia totalmente llenadora para uno como deportista Igual uno siempre va sumando experiencias Y Tumaco nos ha podido súper bien En la mañana del sábado empezaron las competencias Y fueron dos los vallequeucanos que se colgaron las primeras medallas de estos Juegos Juan José Cano y Diana Marcela Castillo Ganaron plata y oro respectivamente En la prueba de sprint individual de la triatlón Bueno muy contenta Un terreno bastante complicado Sobre todo en la bicicleta Porque no es asfalto total Sino que es como corrugoso Entonces hubo un ciclismo bastante duro y técnico Llovió un poquito Entonces se hacía todavía más complicado La natación fue una natación Digamos que rápida No hubo mucho leaje Y bueno en el atletismo Estaba muriendo cada vuelta Pero bueno gracias a Dios logré terminar primera Estas dos medallas fueron las que dieron inicio A la senda victoriosa que tiene el Valle del Cauca Ya que actualmente son los líderes en la tabla de medallería Con tres oros y tres medallas de plata Estefany pues mire el Valle del Cauca También consiguió otra medalla de oro Con las Vallecaucanas Carolina Macías Vanessa Muñoz Viviana Retamoso Y la señorita Valentina Diago Quien en la natación subacuática 4 por 2000 ganaron la medalla de oro Y siguen representando de la mejor manera Aquí en los terceros Juegos Nacionales Tumaco 2017 Nosotros seguiremos con todo el cubrimiento De lo que conlleva estas competencias En las Islas del Morro Sigue usted en estudio con más información Porque en Pacífico Noticias Nuestro camino es la verdad Jonathan gracias Colombia tiene un nuevo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!